Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Cucha TV, esta experiencia de comunicación que tenemos ustedes y nosotros. Se acaba de firmar un convenio entre la Asociación Española y la empresa Cucha, que es muy, muy, muy beneficiosa para los trabajadores de Cucha, para los trabajadores de la compañía. ¿Por qué? Porque a partir de estos días, los carnets de salud de los trabajadores de Cucha ya no se van a tener que ir a gestionar a la española o a la mutualista de la cual usted está afiliado o vos estás afiliado o afiliada, sino que personal médico, administrativo, enfermeros, etcétera, etcétera, van a venir una vez por mes a las instalaciones de Cucha a realizarte todos los chequeos, los trámites, las extracciones de sangre, etcétera, etcétera, para que después, unos días después, tengas el carnet de salud, sin tener que movilizarte hasta el predio de la Asociación Española. El convenio se firmó en la sede de la Asociación Española, hubo una delegación de cada una de las dos empresas, la de la española encabezada por Julio Martínez y la de Cucha, obviamente, encabezada por Juan Salgado, su presidente. Acá está la cobertura de Cucha TV. Bueno, este acuerdo es muy importante, continuamos profundizando los lazos de amistad y de vinculación recíproca con Cucha. Esta vez es un convenio que tiene que ver con nuestro servicio ocupacional empresarial, o salud ocupacional empresarial, como se llama, que es la repartición nuestra que trabaja en el área de medicina preventiva laboral, del trabajo, después de la ley que ha salido, sobre todo el tema de la responsabilidad del empleador. Y en este caso, el convenio se refiere específicamente a la realización de los carnets de salud para los trabajadores de Cucha. El carnet de salud implica la realización de todos los estudios, análisis, lo que ve el médico, lo que ve la parte de la enfermería con las extracciones, lo que ve el odontólogo. Todo el equipo va y se traslada a Cucha, va a ser en la planta Añón, y ahí atienden los funcionarios de Cucha que se anoten. Es decir, todos los meses se van a hacer jornadas para facilitarle a los empleados de Cucha que no tengan que trasladarse a realizar el carnet de salud. Entonces va el equipo con los médicos, odontólogos, enfermería, administrativos, y ahí queda todo pronto, de forma tal de facilitarle al trabajador la realización del carnet de salud, y algo tan importante como que la empresa también se asegure de que todos los trabajadores están en regla y tienen el carnet de salud. Entonces, por un lado, el carnet de salud también es algo importante desde el punto de vista preventivo. No es una mera formalidad, porque implica estudios en los cuales se pueden detectar eventualmente alguna patología que atendida a tiempo puede tener solución, que pueden no tenerla después si no es atendida a tiempo. Así que creo que realmente este paso que da Cucha, al contratarnos el servicio de salud empresarial para esta realización de jornadas de carnet de salud in company, como se les dice en el mundo, es muy importante porque va a cumplir con la ley, va a facilitar el cumplimiento de la ley de los trabajadores, pero sobre todo también desde el punto de vista sustancial, apunta a la medicina preventiva y a promover la salud de los trabajadores, lo cual es muy importante. Gracias Martín. Muchas gracias. Bueno, este acuerdo tiene dos aspectos para nosotros fundamentales. El primero es el tema que está relacionado con la salud, con la salud de nuestro capital más importante que tenemos, que es el capital humano. el primero es facilitarle de alguna manera a nuestra gente cumplir con una obligación legal que todo trabajador tiene, que es tener su carnet de salud al día. Bueno, hasta ahora el obtener el carnet de salud implicaba tener que venir a una mutualista, el pedir un número, el coordinar el servicio. Bueno, ahora todo esto se facilita, se va a poder hacer en nuestra planta Añón, se va a poder de alguna manera coordinar allí, lo vamos a coordinar nosotros con nuestro sector de recursos humanos. Y bueno, por un lado la empresa va a facilitar el cumplimiento de esta obligación legal, por el otro lado los trabajadores van a tener la comodidad de hacerlo de alguna manera dentro de su propia área de trabajo, no importa que sea socio de la española o sea socio de otra mutualista, lo va a poder hacer igual sin ningún tipo de problema, esto es importante aclararlo. Y bueno, en el aspecto salud y seguridad vamos a decir, esto apunta justamente a prevenir, apunta a estar en condiciones y conocer cuál es la condición de nuestros trabajadores con respecto a su, nada menos que a su salud. Estamos hablando no sólo de los que trabajan en las oficinas, que trabajan en los talleres o que trabajan de guarda, estamos hablando de los conductores y de los conductores cobradores. Esto es un elemento para nosotros más que fundamental, seguirlo de cerca y que se cumplan los tiempos cuando se vence el carnet de salud de que todos los conductores y conductores cobradores estén al día en su obligación. Por el otro lado lo que demuestra, lo otro fundamental para nosotros demuestra concretamente con la española es que Cucha y la española vienen haciendo desde hace mucho tiempo acciones en conjunto que facilitan y que benefician también desde el punto de vista económico a nuestra gente y que por el otro lado también busca adherir a nuestra gente a la asociación española. No es esto lo primero que tenemos en común, tenemos muchas cosas en común, tenemos algunos médicos y charlas que se dan normalmente para que nuestro personal escuche y pueda de alguna manera beneficiarse de estos conocimientos. Por lo tanto, hacer cosas junto con la española para Cucha es un honor, es una tranquilidad, es una seguridad y es algo que se lo podemos brindar a nuestra gente y a eso seguimos apuntando y seguiremos en el camino. ¿Puede ampliarse este convenio, Salgado? ¿Puede haber otros servicios más? Sí, por supuesto, nosotros ya tenemos algunos y este convenio, además de lo básico, lo que realmente pueda cumplirse legalmente se le puede incluir a pedido de la empresa o como consecuencia de necesidades que puedan surgir de inquietudes entre trabajadores y el directorio a pedir algún otro tipo de control para darle más seguridad a nuestro servicio, para brindarle más seguridad a la gente en Montevideo, para que la gente pueda en definitiva estar tranquila que quienes son los profesionales y responsables de las unidades, de alguna manera están cumpliendo con todas las normas y puedan decir, bueno, viajar en Cucha es viajar seguro y que la gente en Montevideo pueda estar tranquila que sobre un ómnibus de Cucha va un profesional del volante con todas las cosas que tiene que tener en regla. Gracias, Salgado. Un gusto. Gracias.